chicharrón de cerdo de maracuyá novedad novedad es en ningún lado más chicharrón en salsa de huancaina con sus chips de papas fritas buenazo es un pan muy muy jugoso la huancaina combina muy bien con chicharrón a partir de ahora en mi casa huancaina con chicharrón clásico de ley hola amigos qué tal soy luis hoy en mi receta mágica he leído sus recomendaciones y me encuentro en pueblo libre a probar un pan con chicharrón pero no cualquier pan se imaginan un pan con chicharrón en salsa de maracuyá un pan con chicharrón con chicha morada no no en vaso sino en salsa morada un pan con chicharrón con huancaina eso no existe sí sí existe y está en pueblo libre acompáñanos porque vamos a vivir una experiencia diferente y lo mejor comer rico pancito con chicharrón vamos Ya nos encontramos dentro de Chanchipán Sede Pueblo Libre Ya estamos acá con la carta en nuestras manos Manuel, ¿qué vamos a pedir? Estamos con hambre para el desayuno Sí, buenos sándwiches de todas maneras Y justo acá revisando la carta Está por lo que he venido El famoso sándwich a la huancadina Maracuyá Hay chichicha Que viene a ser con chicha morada Y otros planes más Desde el clásico, teriyaki, barbecue Hay una gran variedad Saborcito oriental, ¿no? Claro, estoy un poco confundido con el tema de la carta Pero me explicaron muy amablemente Y me mencionaron pan, sándwiches Chanchiladas, que viene a ser como una tortilla de tiro Que viene a ser como una enchilada Y luego el chanchipapas Que viene a ser con papas fritas Si pide pan, un poquito de papas fritas y todo lo demás Como una salchipapa Como una salchipapa Ahora sí Hay tres variaciones Es decir, todo de acá lo puedes pedir En tres presentaciones diferentes Y Manuel, pedimos de todo un poquito Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Todo un poquito Pero no convencionales No convencionales, muy bien Clásico, tenemos probado el clásico, ¿no? Pero hay que pedir algo diferente Por lo cual hemos venido Exacto Teriyaki Ahí, ahí Presentación chanchipapa ¿Qué opinas? Va, va Sí Súmale, súmale Bueno, luego seguimos por acá bajando Huancaina Presentación en sándwich Hay dos tamaños, ¿eh? El Junior X serie ¿Estás con hambre o no estás con hambre? Vamos con el más grande Miren, ¿no? Huancaina Que vive en el chicharrón De cerdo Salsa huancaina Con huevo duro ¿Con huevo duro? Yo se partía No No Ya que puedo salir Ya 19 soles Maracuyá Chicharrón de cerdo Maracuyá y camote También en sándwich XL 19 Luego Hay que pedir una chanchilada Que viene a ser como una enchilada Una tortilla Para probar Para probar, ¿no? Va Que viene a ser una chichicha 19 soles de tortilla Y por último Un ponja ¿Por qué pide esto de acá? Creo que es algo diferente Vean, ¿ah? Chicharrón de cerdo Almizó Un sobesito lindal Debe ser algo ahorita Y también Algo que no he visto En ningún lado Ajá En ninguna chicharronería Que venden camote Arrebozado Eso ya es diferente Eso es un valor agregado Que tenemos que probar De todas maneras Y esto de acá Lo probamos En chanchipapas Que viene a ser El de 32 solcitos Ya hemos hecho Nuestro pedido Para tomar Camisito ¿Qué se te iba a decir? Ya, dale, dale Dos cafés y un jugo de piña Negro como tu corazón Así que Ya he hecho mi pedido Y ahora toca esperar Y ya disfrutar De esta variedad En sándwiches de cerdo Papá 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 hemos excedido otra vez a tremendos pedidos que tenemos por acá un sándwich con chancho con maracuyá y luego acá con guancaína tremendos panes a el ponja con su camote arrebozado que bonito acá tenemos con teriyaki y lo que me sorprendió viene a ser la chanchilada esto viene a ser con chichicha tiene buena pinta no sé por dónde empezar yo voy a empezar primero no por el pan porque el pan lo quiero dejar para el final porque es el plan por el cual he venido estos dos sándwiches si no voy a empezar acá primero con el teriyaki esto para esto de acá que son los famosos chanchi papas chanchi papas viene tal como lo vemos como observamos y también con su ensalada las ensaladas primero el chanchito en salsa teriyaki no sé qué tal se verá en cámaras pero acá se ve espectacular tiene un olorcito no manuel es bueno a dulzón vean vean vamos a probar dale dulcecito está bien rico está buenazo buenos trozos se ve no todo lo dicho se ve buenos trozos y yo le he pedido una versión acá emplatado en plato pero también lo mismo le puedes pedir en pan en pan con pancito de ser que tal pedimos otra más jajaja el pancito debe ser bueno ah no pero está bien rico manchito siento que no solamente lo bañan con el teriyaki sino hacen un poquito más algo mal hecho esto está bueno pero lo sé yo sólo quería pero igual que pediré los panes son de solos con tu café ahora un piso con papas te has comido papas en el pan claro no sé si en vez de camote papa papa frita esto de acá que viene a ser el chanchito de salsa teriyaki el pancito y sale acá unos 2 a 3 apuchitos tranquilo sobrado no vean tranquilo pues está bien vamos a darle vamos a darle tu turno cuando el exa eso a ver a ver tiene buen color sí juega polpita juega polpita bien dulcecita la salsita teriyaki como tal papitas olgaditas qué tal en pocas palabras bueno está bueno buenos brazos de chancho de verdad que rico papitas sequitas no se siente el sabor de la grasa ni nada por el estilo esto también es un golazo y bien doradita como me gusta ensaladita ensaladita de col con cebollita una salsita encima también un golazo y bien doradita y yo esto en pan uff volase media cancha de verdad salsita teriyaki chanchito con ensaladita hacen un buen match. O esta ensaladita con esta salsita en particular, hace un buen complemento. Y meterle un pan de verdad que sí. O sea, ya hoy en día la charronería ya evolucionaron y funciona un poco su producto, ¿no? Ya no solo me quedan a vender pan con charron, sino algo más. Qué bien, qué bacán. Bien jugado. Me gustó. Me gustó mucho la, de verdad. Segundo, lo hicimos con el plato, vean. Esto viene a ser chanchito. Voy a fijarme acá en mi placa. ¿Por qué no me acordes? Ponga. Chicharrón de cerdo, almizó y camote rebosado. Lo pedí, ¿por qué? Por el camote rebosado. Tiene una pinta y déjenme decirlo, ha superado mi expectativa, o sea, vean. Camote rebosado. Yo me acuerdo que el camote rebosado lo vendí en el mercado de Magdalena. Pero tú también has probado en su momento. Pero me dijiste que había un pequeño error ahí. Porque el camote era como que cuando se enfriaba se estaba muy grasoso. Muy grasoso. Pero vamos a ver acá, camote rebosado. Está bonito, ¿ah? Grande. A ver, voy a provecho. Solito nomás. Crocante. ¿Sí? ¿Galletita o galletita? Nuevamente, escucha. Escucha, está galletita. No lo sienta tan gracioso. Ah, bien, ¿ah? Está bueno. Y eso con ensaladita también, ¿ah? Puede ser, entonces, que... Ahí cremos. Ah, guisito. El único lo aquí, propio de la casa, lo aquí. Mucho reto, ¿ah? Está bastante bien. A ver. Estuvo rocotito. Hasta lo siento, es rocotito ahumado, ¿ah? Está bueno. Ah, bueno. Está muy bueno, ¿está loco? Sí. ¿Solito? Solito. No he hablado nada todavía, Chicharrón. Solo estoy hablando del camote rebosado. Está bueno. ¿Cómo es, no? Se puede reposar las papas por camote. Muy buenazo. A ver, Chicharrón. Y ahora. Con el saborcito oriental, ¿no? Con el saborcito japonés. ¿Tiene un saborcito similar al teriyaki, tal vez, o no? Similar al teriyaki, pero es un sabor intenso de chifa. Ah. Yo probé este y digo, estoy en un chifa. Y digo, no, estoy en un chifa. ¿Verdad, no estoy en un chifa? Claro. Sí, pero va a haberlo diferente, ¿ah? ¿Qué tal la ensalada, Manuel? Me encantó. ¿Sí? De verdad. Sí, sí, sí. Agrégale para que vea. A ver, vamos a darle la ensalada. Cuando pides en plato, siempre viene con ensalada. A ver. Así, a ver. Voy a darle así, primero, todo acá. Vamos. Ensaladita de col, señor. ¡Guau! Qué buena ensalada de col y con esta chanchita que mienta muy bien, ¿ah? Voy a hacer así. Voy a hacer una travesura. Así. Ahí está. Todos juntos. Yo siento que no es sabor a chifa. No es tan invasivo como el teriyaki, que es mucho dulce. Acá no es dulce, pero tiene buen sabor. Está muy agradable, está muy rico. Como si estuviera hecho con sillochito. Claro. Y ya hace un match perfecto con el camote rebozado. Tiene buena pinta el camote rebozado. Manuel, tengo que probar, porque no quiero que se fríe acá. Porque mucha gente dice, pobre camarógrafo, siempre se enfría, come al final, no come nada. Tienes que comer ahora, ¿no? Dale, eso. Ahí está. Oye, tremendo camote rebozado. Mira. Tiene buena pinta, ¿no? Media cara. Literal, media cara. Esto es un ojo tuyo. Un poco más, un cachete, un cachete. No, de verdad, tremendo camote rebozado. Y no es el único, son todos. Mira, miren, tal cual. Con el cubito, con el cubito. Ah, este le voy a. Saboncito oriental. Sí, yo no he probado así. A ver, dale, dale. Sí, ¿no? Se siente el saborcito intenso de chifa en la salsa. Pero con el camote rebozado. Bien, bueno, ¿no? Con papelita frita, no sé, la verdad, qué tan bueno podría caer. Pero con camote, puede ser dulcecito. Es como que un buen complemento, una buena variación con el tema de las papas. Bebe papas, camote rebozado. No camote frito, ¿no? Arrebozado. Un huevito y todo lo demás. Mira, mira, ¿cómo se ve? Uy, en cámara se ve perfecto, ¿ah? ¿Sí, sí, se ve muy bien. Bien, oye, qué loco. Primera vez que he probado este tipo de combinaciones, me agrada bastante, de verdad. Está rico. Bueno, es un pequeño detalle. Nosotros no hemos venido por esos platos. Nosotros no hemos venido por los panes. Por esto, acá. Pero pedimos porque me pareció diferente, raro. Las dos presentaciones, sí, bacán. Nos está sorprendiendo, vean, ¿no? ¿Qué tal chichito? Ponle el chichito. Chifa, chifa, ¿no? Oye, está buenazo, ¿no? Está muy bueno. Es una salsita que lleva encima. Claro. Bacán. Bien, bien. Y los trozos me siguen sorprendiendo porque es pura pulpita, no hay huesito, no hay nada por decirlo. Pura pulpa de chancho. Hablemos de la cantidad. ¿Tú crees que un solo plato sería para ti solo? ¿O podrías compartir? ¿Tú no compartas? No, esto te llena bastante. Te llena bastante rápido. Yo creo que sí podría compartir eso de acá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo solo con un par de cafecitos ahí, bien jugado. ¿Te imaginas camote rebosado en un pan? De repente lo hacemos, ¿no? O no, mejor hay que hacer algo diferente. Se me ocurre. En vez de pan, camote rebosado con su chanchito. Que el pan sea el camote rebosado. Así es. Claro, dale. Y ahora ponle un pan muy este, un camote rebosado encima. ¿Otro? ¿Eso es seguro? Porque sea como un sándwichito, claro, pues. Entonces, me comentas que el rebosado lo coloque como el pan. Sí. Un trocito de chancho encima. Chanchito, chanchito. Un poquito más de chanchito, métele, pues. Uno más grande, uno más grande. Claro, hay pastas de chanchito ahí. Ahí está. Y cierro ya. Lo cierro. Uy, ahí tienes, ahí tienes. Es quicito, pa. Ah, ah. Quiero probarlo, quiero probarlo. Ahora sí. ¿Tú no? ¿Estás seguro? No, mira, tiene buena pinta. Parece un sándwich, ¿eh? Vamos a probarlo, vamos a probarlo. O sea, mira, mira, mira cómo que le quito. Uh, la la. Ah, vale, 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 vale. Sé que la gente va a decir ahora, pero escamote con chanchos. Sí, pero escamote rebosado. Rebozado. ¿Qué tal? Está bueno. Ay, si has visitado, es espectacular, ¿no? Sí, sí, tiene un toque ahumado. Bueno, yo lo siento así. Saborcito ahumado, rico. Perdón que ahumé un poquito, pero sí. Y el picor es sutil. O sea, pica como que lo justo y necesario, porque cuando ya pica muy fuerte, invade todo y como que ya no hace un buen amarre. Pero acá, con el chanchito y todo lo demás, está hecho. Oye, también nos acaban de corregir acá un detalle, ¿eh? Que no, miren, sé qué hablas, no es chifa, sino viene a ser un sabor oriental, viene a ser un sabor japonés, ¿no? Ponja. Claro, y es bueno aprender, ¿no? O sea, obviamente todo lo de lo simplificamos para que ustedes sepan a qué sabor nos referimos, pero, oh, bien jugado. No, de verdad, bien, bien jugado. Ya no necesitas pan acá, ya. No, no, olvídate, con tu café pasado ya estoy. Bueno, tercer plato, luego de los dos, que wow, me estás sorprendiendo. Ya me estoy llenando también. Y falta de los sándwiches. Esta viene a ser una tortilla, que de repente tú le dirás, ¿esto es una enchilada, Luis? No, se llama chanchilada, porque viene con chancho. Es una, vamos a hablar a una trabalengua, a ver si le sale a ustedes. Es una chanchilada de chichicha. Chanchilada chichicha. Bueno, así es el nombre, ¿no? ¿Por qué chichicha? Porque es con chicha morada. Qué bueno, qué bueno que estemos implementando el maíz morado. En diferentes variaciones por el tema de comidas, ¿no? Hemos probado hace poco picarones. Picarones, picarones, chicha morada. Hemos probado tamal, la mazamorra, la misma chicha y todo lo demás. Pero creo que hoy en día se haga una reducción de chicha morada. Y esa reducción se coloque en un chanchito. Y luego ese chanchito se coloque en una enchilada. Y terminemos con un plato llamado chanchilada de chichicha. Ahí repitamos. Sale este plato, o sea, perfecto, ¿no? O sea, qué bacán. Claro. Qué loco. Qué bonito. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? ¿Qué vamos a ir por ahí? Por lo que observo viene chanchito. Tiene el color morado, ¿ah? No sé si lo verán ustedes verlo. Viene con su lechuga, con camote. Y viene listo para dar una mordida. De frente nomás. Dale, entonces. Vamos a abrir la mordida. Disculpen con ustedes, de repente lo estoy antojando. Esa es la idea. Que se antoje y que disfruten a través de este video. Vean. ¿Qué te da el sabor del maíz morado? ¡Wow! Qué buena reducción, ¿ah? Primero, el chicharrón es el mismo. Pero, hay una reducción. Que viene a ser la reducción de salsa del mismo grado. Le muerto un poquito de azúcar. Es como un almíbar. O está buenazo. Yo lo siento muy bien, ¿ah? Muy dulce o hace un buen complemento ahí. Con el chicharrón. El dulce es suave. Sutil. Hay una equidad. ¿Ah, sí? Pero es muy diferente, ¿ah? Como que algo más tiene, dices. Comienda muy bien. Y con lechuga. ¿Alguna vez esto has probado? Creo que sí hemos probado. Chancho con lechuga sí hemos probado. Sí hemos probado. El tío Maco vende chancho con lechuga. Claro. Pero, no en enchilada. Mi primera vez en enchilada. Qué loco. Es que es normal que una chicharronería funcione con el tema de sus panes. Es decir, venda panes con sabores todos los más buenos. Eso sí se respeta bastante. Pero una enchilada que venda una chicharronería. Y que la enchilada pueda socar con varios tipos de sabor chicharrón. Y digo, bacán, ¿no? O sea, el producto es el mismo. Movedoso. El producto viene a ser el chicharrón. Pero tienes tres formas de cómo presentarlo. Que puede ser en pan. Que puede ser en tortilla de trigo. Y que puede ser en plato. Con patas fritas. O sea, hay tres presentaciones. O sea, al tal gusto para todos. Súper bien. Súper bien, ¿no? Vean, está bonito. Vamos a agarrar una más. Vean más. Está buenazo. Acá no necesita papas fritas. Papas salieron nada. Lo cual no vamos. Con su camote, suficiente. Pura proteína. De mi chanchilada de chichicha. Voy a ir con mi cuarto pan. Voy a hacer un espacio. O sea, una pausa. Porque si termino comiendo todo, me lleno. Y no voy a probar lo principal por lo cual he venido. Voy a dejar un lado acá. Y ahora lo que se viene. Espero que vean ustedes. Estas dos bellezas. Maracuyá. Chicharrón de cerdo de maracuyá. Novedad. Novedad. Ese es nuevo. En ningún lado. En ninguna chicharronería he visto eso. Y es por lo cual he venido a este video. Chicharrón de cerdo de maracuyá. Más chicharrón en salsa de huancaina. Con sus chips de papa frita. ¿Cuál comienza, Juanolio? No sé por dónde empezar. Yo creo que la huancaina puede ser. Vamos a darle la huancaina, ¿no? De una vez vamos a darle. A ver. Vamos a partirlo, ¿ya? A ver, a ver. Para que tú me digas que no, Luis. Siempre vas comiendo tú solo. Lo apartamos. Mira la huancaina. Están pegando, eh. Acá te dejo el tuyo, tu pedazo. Dale, dale, dale. Vean, vean. ¿Qué tal se ve en cámara? Se ve loco. Creo que lo vean así, vean. ¡Qué rico! Pan, chicharrón, huancaina y sus chips de papa. ¿Qué tal? Se ve buenazo. Bueno, yo lo veo súper bien, ¿no? Sí. A ver el sabor. ¿Qué tal se ve el sabor? A ver. Tengo miedo, ¿va? Es que, chis, la huancaina la combinamos con pollo. Con papa. Con papa, con tallarín, con pastas. Pero con chicharrón. Primera vez. Es novedoso, ¿no? Sí. Es diferente. No iba a girar a combinar una salsa huancaina con chicharrón. Bueno, ahora sí lo vamos a hacer. Probemos, a ver. Mmm. Es un buenazo. Es un pan muy, muy jugoso. La huancaina combina muy bien con chicharrón. A partir de ahora en mi casa, huancaina con chicharrón. Clásico, de Leia. Y la papa, los chips de papa, no la tenía mucha fea. Para ponerlo en morderlo, hace ese crunch. Que combina muy bien con la huancaina y combina muy bien con el chichito. Es decir, todo es visual. Tú lo ves, mmm. Dale una mordida. Dale, yo la mordí. Me gustó. Ya depende de ti. Me gustó. Está bueno. Está muy bueno. Andrés, tú lo que ahora tú lo pruebes. Y aquí está mi parte, gente. O sea, chips. ¿En qué normalmente viene un chips? ¿En chicharrón? En chicharrón. Sí, en chicharrón. ¿En chicharrón? Sándwiches rara vez. Pero sándwiches más que todo americanos. Ah, claro. Pero ahora no me he visto. Porque uno que otro. Pero todo es visual. Todo es muy visual. Probablemente, mira. Chicharrón caína y sus buenos trozos de chancho en un pancito francés. Dale, dale, dale. A ver, a ver. Aprovecho, aprovecho. Los chips amarran con la papa y el chancho amarran con la mocaína. Claro. Un doble amarre en la boca. O sea, qué locura. Está bueno. Sí, o sea. Ay, y eso que no le he echado ajía. No, amarra las dos cosas en una sola todavía. Porque tú sabes que el ajía aporta bastante la cremosidad, ¿no? Con la mocaína. Definitivamente, sí. El chancho se siente muy cremoso con la mocaína. Pero no se siente mal. O sea, al contrario. Como que todos los insumos amarran bien. Yo he visitado unas chicharrónerías en las que el chancho a veces es seco. Y con el pan, mucha. O sea, tenemos que echarle varios complementos como salsa, como eso, como el otro. O esta bebida. Sí, pues, para que pase, ¿no? Pero acá la mocaína pasa muy bien. Efectivamente, en una instancia como que le sientes, pero una vez que pruebas... Una vez que la primera mordida. La primera mordida. Tienes que lanzarte con todo. Y bien, bien jugado. Es un pan totalmente diferente, totalmente distinto. Primera vez que pruebo con los chips. Pero con la mocaína y el chancho, va. Va. Aprobado. De todas maneras. La expectativa que llegamos, ¿qué tal? Hasta ahorita viene. Bien jugado. Y todavía, Manuel, guarda estómago de los tres. Porque todavía queda uno. Maracuyá. Bien, ¿no? Y tú dirás, no, Luis, parece un pan normal. No parece. No parece. Pues es con salsa de maracuyá. Vamos a probarlo. El último pan. Paso. Pan con chicharrón en salsa de maracuyá. Me gusta la maracuyá. ¿Te gusta la maracuyá? Va, hay muchas cosas. Sí, yo creo que a muchos millones de peruanos le gusta el maracuyá. De verdad. O sea, el maracuyá es una pulpa de fruta tan buena que en comida es espectacular. En salsa, en reducciones. Y ahora en chicharrón. Y ahora en chicharrón. No la había probado. Toma dos, toma dos. Una reducción de maracuyá, lo último que he probado fue en alitas. Alitas. ¿No? Bien hechas. De repente maracuyá con pollo. Claro. Con piernitas. Pero en chancho, no, pues nunca. Primera vez, vean. A ver, primero el olor. El olor es básico. A ver, a ver. Olorcito de maracuyá. Fruta pulpa pulpa. Frutita, frutita. Sí. A ver, vamos a ver. Igual, mano, el ex. Vean, vean, vean. Como el jugo de maracuyá cae. Es el juguito. Vamos a probarlo. Este es un sándwich que no solamente es por adelante, nada más, ¿no? ¿Qué pasó? Este juguito de maracuyá está acidito. ¡Oh! Tengo miedo de borrar el pan. Un sándwich bien jugado de principio a fin, ¿no? Lo decidió. Vean, vean, vean. Hasta el fondo. Mira, mira, mira. Nada de que atrás fuera mirada, nada. Literal. Vean, vean. Pártelo en cámara. El pancito mismo ha absorbido el maracuyá. Oye, qué bacán, ¿no? Qué bueno que hemos dejado al final. Porque si le hemos aprobado al primero, no habría sucedido esto, pues, ¿no? No sucedía. Cierto, cierto, cierto. Pártelo para que dé la gente. No, lo de una bordilla, hermano. No, pártelo, pártelo. Vamos a partirlo. Vean, vean, vean. Ahí está. Lo partimos, lo partimos, vean. Eso. A ver, vamos a partirlo. Agarre con la reversión. A su madre. Dale, con todo, dale, con todo. Tengo mucha expectativa con ese pan, vamos a darle. Charrón, camote y maracuyá. Nuevamente, no entra, no entra, está muy grande, está muy grande. Étele, métele. Charrón, camote y maracuyá. Estoy poniendo acá, en chanchipán, que no solamente me combina bien el maracuyá, sino también la reducción del maíz morado. O sea, hay varias cosas que están haciendo acá. Novedosas. Novedosas, y lo están haciendo bien. Bien, bueno, no me morría más. No lo quiero meter aquí, porque me va a picar. La quita es bueno, me va a picar, pero esto de acá se come solito. Si vienes y te pides este pan, que viene a ser chicharrón de cerdo en salsa de maracuyá, cómelos solito. Sugerencia. Pero si quieres meterlo aquí, metelo aquí. Es tu pan. Esto es tómago, ¿no? Viene, vean. Dele, dele. Qué buenazo. Hay un cafecito que me he pedido también. Estoy tomando entre pan y pan. Qué bueno que los panes los pudimos al final, ¿no? Para comer al final. Inicialmente hemos quedado, Luis, tú te vas a terminar de comer el último pan. Tienes que probarlo, miro. Tú tienes que terminar acá al probar el pan. Va, va, va. Voy ahí. Pruebalo. Y llegó mi turno, gente. Oye, ahí estamos salsita de maracuyá por todos lados. Y el chancho se cae del pan, ¿no? Mira. Mira esa puntita. ¿Me sugieres esta parte de acá? Es que. Donde ha absorbido todo. Es que ha absorbido la maracuyá. Esa salsita la ha absorbido bien. Chanchito comote y con reducción de maracuyá. Venga. Pruebalo bien, pruebalo, pruebalo. Y ahora dime una sola palabra. ¿Qué sientes? Está espectacular. Bueno, ¿no? Bien. Esa traducción de maracuyá. Ah, la que me lo conozco. He probado salsita de maracuyá en alitas, que hace un match increíble. Lo hemos probado también esto en maquis y en otros platos. Es más, claro. Pero un chicharrón, primera vez que lo estoy probando. Y la verdad es que está muy bien. O sea, ni siquiera para pedir papas, ni para pedir otras cosas. Con el camote y todo lo demás. Guau. ¿Te echarías ají o no? No. O sea, personalmente, con la salsita está espectacular. Tal cual. Tal cual lo están viendo. Oh, bien, 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 bien. Oh, qué rico. Oh, me vengo. Ay, qué rico, de verdad. Y con un cafecito ahí como para complementar. Ya está. Desayunazo. Pero Manuel se ha pedido su jugo y se ha pedido su café también. Se ha pedido doble. No, pero el jugo es para compartirlo. Por si acaso, porque digo, oye, pero bien, bien jugado. Qué tal, bien, ¿no? Va a estar complicada el poder elegir uno de estos paños. Que espero vas a comentar al final, me imagino, ¿no? Sí, pues, al final. Pero estoy satisfecho. Guau. Qué buena recomendación que me han hecho. Y realmente los escuché y llegué a este lugar. Bien, bien jugado. ¡Felicidio! El cierre, Felicidio. Parte final de este video. Guau. Tremenda experiencia que hemos vivido hoy en Pueblo Libre. La verdad que sí, ¿eh? Y si hablamos de un plato con el cual me quedo... Uf. Difícil. He venido por los sándwiches. La recomendación que me hicieron a través de Instagram. Tremendo sándwich. Me ha sorprendido. Me habría gustado pedir todos. Pero pedí, creo que yo, los principales y los diferentes, los atípicos. ¿Cuál? ¿Qué es necesario? Una salsita de maracuyá. Guancaína. Guancaína. Y el chichicha, ¿no? El de chichicha con el tema de la enchilada. El de este... Teriyaki. En plato. Y el ponja también. Y el ponja con su camote de frito. Camote rebosadito. De todo mi pedido, la verdad, todo me ha gustado. Tú tendrías que venir y vivir tu propia experiencia. Claro, para todos los gustos. Si me dicen, Luis, pero a mí me gustan los sándwiches diferentes. El sándwich con una salsa de maracuyá. Sugerencia, que llegue el pancito. No lo comas inmediato. Espérate unos cinco minutos. Sugerencia, que repose. Que el pancito absorba la salsa de maracuyá. Y luego resuelve un resto. Y va a quedar espectacular. Hazlo, inténtalo. El maracuyá, jugosito rico. El de huancaína, jugosito rico. Eso sí quiero que lo podés comer inmediato. Pero igual, acá hay variedad. Hay platos para todos los gustos. Dulces, salados. ¿Con cuál me quedo? Entre todo lo que he probado. Los sándwiches me encantaron. Top, top, top. Luego, el de camote rebozado. Con su pancito. Los tres, yo creo, salimos de tres principales para mí. Me gustó. ¿En tu lado, Manel X? En mi caso, yo prefiero vivir toda la experiencia completa. Todo. Pedir todo. Tal cual, tal cual. Venir entre amigos y hacer el mismo pedido, tal cual. Y picamos todo. Claro. Ya sabes, es un buen secreto. También ve el tics, ¿no? Venir y picamos de todo. Exacto. Horario de tensión. De martes a domingo, a partir de las ocho de la mañana a mediodía. Y de martes a sábado, a partir del mismo horario de la mañana. Y también en la noche. De cinco de la tarde a nueve y media, ¿no? Obviamente que no ser de martes a sábado. Tremenda experiencia que vivimos acá en Pueblo Libre. La dirección la voy a dejar acá en la caja, en los comentarios. Cómo llegar y todo lo más. En Pueblo Libre. Tienes que darte una vuelta. Si tú eres una de las personas que busca nuevos sabores, nuevas sensaciones en tu boca, este lugar es para ti. Manel X, redes sociales, para dejarlo acá. Anclado. Eso. Acá. ¿Cómo? Como guía de bolsillo. Ahí está, en todas las redes sociales. ¿Por qué se tienen que suscribir? ¿Por qué? Porque hay contenido de calidad. Pueblo. Claro que sí. Vayan, vayan allá. Tanto en Facebook, Instagram, TikTok. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó este tipo de contenido diferente, escríbeme al Instagram o en la caja de los comentarios recomendándome nuevos lugares. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau, chau. 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 Chau.